A partir de su madre ayer Técate Quisiera saber Quisiera encontrar la manera De al fin conocer Tan solo como ves primera De aquello que la gente Se esmera por vivir Deseando y solo quedando Un gran soñador Un día escuche La más tierna voz de sirena Que me hizo sentir El amor como ves primera Y hoy quedan solamente Promesas por cumplir Deseando y solo quedando Un gran soñador Ir a donde tú estás Para verte una vez más Una vez más Y hoy quedan solamente Promesas por cumplir Deseando y solo quedando Un gran soñador Quisiera saber Quisiera saber Quisiera encontrar Un gran soñador De al fin conocer Un gran soñador Y a donde tú estás Para verte una vez más Para verte una vez más Quisiera Un gran soñador Un gran soñador Gracias por ver el video.